El sistema ha sido creado por una empresa toledana, representa una novedad en la difusión del patrimonio cultural y refuerza las actuales vías para conocer un museo, pero desde lo último en tecnología. Solo es necesario conectar nuestro smartphone o tablet a una red inalámbrica abierta creada específicamente para cada uno de los museos y que está operativa en el interior de los mismos. La idea es que intentemos dar un mejor servicio a los visitantes de nuestras instituciones haciendo que con un smartphone o con una tableta puedan conectar a través de una red wifi a las explicaciones que previamente, obviamente, están grabadas en la red y que les va a permitir acceder a dicha información, bien en español, bien en inglés. Resulta muy cómodo para el museo y para los visitantes, ya que no precisa instalar una aplicación ni nada especial en el teléfono. Tampoco debemos escanear ningún código QR. El acceso es completamente gratuito. Lo que ve la persona, una vez que accede a esa página principal, pues son, en el caso del Museo Sefardí, pues tiene el contenido multimedia, que son sobre todo audios, iremos ampliando otro tipo de contenidos, textos y fotos, ¿vale? Es un contenido multimedia, sobre todo para que haya otra vía más para poder conocer esos museos. El contenido de este sistema consiste en explicaciones multimedia que virtualmente nos cuentan todo lo relacionado con estos espacios culturales. Una nueva forma de entender y vivir un museo.